Saludos cordiales mis estimados participantes, espero se encuentren bien, sean bienvenidos a la Cátedra Necesidad en Educativas Especiales y Adecuaciones Curriculares, quien les habla su facilitador Dustin Martínez, les acompañaré en el desarrollo de este curso en el cual vamos a desarrollar tres unidades temáticas en el que se hablará en la primera el abordaje institucional y terapéutico-educacional de los sujetos con discapacidad, ahí van a desarrollar una red semántica, los participantes deben realizar una red semántica del siguiente tema a continuación. La atención de la discapacidad en la escuela, la integración escolar, historia y concepto. Les invito a que cuando ingresen al aula virtual deben observar las instrucciones que quedan en el campus virtual para de esa manera ustedes puedan observar las instrucciones. El material está en el aula, la ponderación de la actividad es veinticinco por ciento y la fecha de entrega es en tres de febrero, era el tres de febrero, pero se va a reprogramar para la próxima semana. La segunda unidad curricular es el diseño pedagógico en casos de integración escolar. Van a hacer un video exposición sobre cada participante, pondrá la siguiente temática, asesoramiento psicopedagógico a las escuelas en caso de integración escolar, diseño de propuestas, de intervención en asesorías, en contextos específicos, el currículo en educación especial. En este caso ustedes van a exponer, van a hacer realizar su lámina de cortada, las diapositivas de cada concepto que le aparecen en las instrucciones del aula virtual. A su vez, van a hacer la lámina de referencia bibliográfica, la lámina de grazas, un mensaje reflexivo, que lo que van a hacer allí, pueden utilizar cualquier programa de grabación que ustedes consideren, está en ClickHack o Matin, o otro programa de su preferencia, lo van a enviar en un documento Word, donde va a ser la portada del título de la unidad y en el link de YouTube para yo poder acceder a la tarea y así poder observar su exposición con calma. Y a su vez, tiene una ponderación de 25%. La actividad está programada para el 10 de febrero, pero como hubo las actividades de feria, se hizo una reprogramación de las actividades. En la tercera unidad consta la actividad de tres bloques. La escuela especial y la intervención psicopedagógica en el equipo interdisciplinario de psicopedagogo y la intervención en el campo de la educación y el currículo. Ahí van a realizar una visita guiada a una institución, donde van a hacer una serie de preguntas, un feedback con la docente, una entrevista estructurada, donde ustedes van a conocer cómo es la formación de la docente para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales. Van a realizar una adaptación curricular de un caso, en particular puede ser CDH, autismo, déficit intelectual, discapacidad motora, entre otras condiciones que puedan fortalecer esa planificación. Es una adaptación curricular. Luego van a ser unas notas de corner, donde va lo relacionado a lo que es fracaso escolar, repitencia y retardo pedagógico. Toda la actividad tiene un valor de 25% y progresivamente su fecha se va a correr, pero todos suman un 100%. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme, que estaré atento para servirles, para orientarles en este proceso de aprendizaje. Espero que tengan el mayor de los éxito, bendiciones y puedan culminar satisfactoriamente el curso con excelencia. Es un placer para mí compartir con ustedes. Nos veremos en una próxima oportunidad y atento a las instrucciones que se den en un grupo de WhatsApp o aula virtual. Hasta luego.